La página 25. Page 25. Page 20. Page 25. Y ahí está. Page 25. Student book. Student book. Page 25. Listo. Habíamos puesto Capital I. Capital I. Ahí tiene, mire. Ahí está. Capital I. A ver, vamos a escucharle a la niña o niño. Dice así. A ver, vamos a escucharle a Eric. Eric. A ver, Leonel es. Leonel Apolo. Leonel. Ok, Leonel. Deme una palabra. Deme una palabra. El nombre, digamos. El nombre de una de un objeto que empiece con E que habíamos visto. A ver. Un animalito era. Elefante. Perfecto. Elefante. Muy bien. Usted tiene aquí Capital I y Small I. Capital I, Small I. Listo. Ya, la número dos. ¿Cuál tenemos la número dos? Gracias, Leonel. Dylan, la número dos. Number two, Dylan. ¿Qué letrita dibujó? A ver. Number two. A, B, C, D, E, F, G. ¿Cuál? A ver. Dylan Armas. ¿Dónde está Dylan Armas? Busquémoslo. Dylan Armas. No sé. Ah, ya. Ok, Dylan Armas. La número dos. Number two. ¿Qué letrita pusimos? Capital. Capital. A ver. ¿Cuál? Capital H. Ah, Capital H. Teníamos Straight Line. Straight Line. Straight Line. Capital H. Luego, para la pequeñita. Small H. Straight Line. Curve Line. Correcto. Ya, deme una palabra. El dibujito que vimos con H. A ver. ¿Cuál? House. 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 Correcto. House. House. Muy bien. Vamos con Bianca. ¿Bianca? Ok, Bianca. Number three. ¿Qué letrita pusimos? No me acuerdo. Number three. A ver. A, B, C, D. O E, F, G, H. ¿Cuál? 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 Curve Line. Straight Line. Muy bien. G. Capital G. Y la pequeñita, Small, era Curve Line. Y otro Curve Line. Así. Ya, ok. G. Capital G. Small G. Capital G. Small G. Deme una palabra que aprendimos. ¿Cómo era con G? A ver. El nombre de algo era. A ver. Elephant. Elephant. Ya, pero elephant empezamos con I. Elephant era I, I, E, E, elephant. Y con G, G, G. ¿Qué le ponemos con G, G? Goat. Goat. Correcto. Goat. Chivo, ¿no? Goat. ¿Otra? ¿Cuál era la otra? Ya no. ¿Cuál era la otra con G? Ah, Gift. Gift. Bueno. Girl. Ya le, ya, 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 ya le escuché. Girl. Correcto. Girl. Muy bien. Vamos con la cuatro. Ok, Bianca. Vamos con Annie. 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 Ok, Annie. ¿Cuál puso la cuatro? Number four. A, B, C, D. Y F, G, H. ¿Cuál pusimos? Capital. F. F, dice. Straight line. Otro. Straight line. Straight line. Y para la pequeñita, small. Curve line. Small. Y un straight line. Small F. Correcto. F. F. Small F. Por acá tenemos capital F. Ya. ¿Qué palabra teníamos? A ver si me dice. ¿Cómo era la palabra? F. ¿Cómo dice la palabra? F. Escúchame ahí. F. 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 ¿Cómo es que es pescado? F. 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 Correcto. Y zapo. F. 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 ¿No es cierto? Fish, el que nomás nos acordamos es fish. Ya. Fish, fish. Fish. Ok. Mateo. Gracias, Annie. Mateo. Mateo. Ok, Mateo. Mateo. Number five. ¿Qué puso? Number five. ¿Qué letrita era? A, B, C, D. A, B, G, E, F. ¿Cuál? ¿Cuál? G. G dice. G. 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 E. 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 E dice, a ver. A ver, escuchemos cuál ha sido. Escuchemos, a ver. Yo no me acuerdo, a ver. A ver, permíteme escuchar. Apague el micrófono, apague. Apague. Apague el micrófono, eso, gracias. Ya, escuche la número cinco. Number five. Number six. Otra vez. Number five ha sido. D. D. A ver, los que tal vez no, no lo hicieron, ha sido straight line y curve line. D. Y la pequeñita, straight line, curve line. D. D. A ver, ¿cuál sería la palabra, Mateo? Mateo, ¿cuál es la palabra con D? D. 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 Correcto. D. Muy bien. Eric. Eric. Y la última, ¿cuál letrita era? A ver, escuche. Number six. E. 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 I. Ha sido. E. E. ¿No es cierto? Capital I dice. Correcto. Bien. Capital I. Y teníamos, y teníamos así, straight line, straight line, straight line, straight line, y la pequeñita, curve, straight line. Ya, ahí está. Y una, una palabra con E, elephant. Ya, otra. Otra. E. E. Correcto. E. Ahí está. Vamos más abajito. Borramos esto. Mire la, la que sigue. Dice. Le ayudo. Dice. Escuche. Marque un visto lo que escuchamos. Listo. A ver. Coja su lapicito. Cambiamos de pantalla acá. Ahí está. Page 25. Ahí tiene, mire. ¿Sí ve? Listen and check. Check. Pongo un visto, dice. Listos con su lápiz. A ver. Listos. Levante el lapicito. A ver. Levante el lápiz en su manito. Eric, su lápiz, su lápiz, Eric. Liam. Eso ya. Listo. Liam y no josa el lápiz. A ver su lápiz. A ver. Adaís. Su lápiz, Adaís. Eso. Abigail. Su lápiz. A ver, Dylan. Ya está. Licta. Ya está. Muy bien. Por acá. Listos. Ahora sí. Ya le veo que está con su lápiz. Apunte. Primero escuche. Listo. Page 25. Listen for fun. ¿Qué dibujito debemos marcar con un visto? Escuche. B. Listen and check. Number one. Egg. Egg. Marque. No me diga, no me diga, solo marque. Después lo escucho. Number one. Number two. Number two. Frog. Frog. Number three. Girl. Girl. Number four. Gift. Gift. Number five. Goat. Goat. Number six. Hat. Hat. Listo. Ahora sí. Vamos a repetir. Tal vez por ahí se le fue alguna de los dibujitos. Nos faltó. Listo. Vamos a repetir. Segunda vez. Marque. Con un visto. Listo. Ahí va. Ahí va. Otra vez. Number one. Page 25. Listen for fun. B. Listen and check. ¿Listos? Number one. Egg. 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 Number two. Frog. Frog. Number three. Girl. Girl. Number four. Gift. Gift. Number five. Goat. Goat. Number six. Hat. 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 Escuche la primera. Dice... Así, mire. Number one. Egg. Egg. Ya. Page 25. El profe del audio dice. Egg. Number one. Egg. Egg. Entonces, usted marca un visto. Así, mire. Con su lapicito. Marcamos un visto. Así. Así debe estar. Mire, mire, mire. Así. Ya. Eso es todo. Sí. Así debe estar. Ya. Vamos con el número dos. Number two. A ver, vamos a escuchar nuevamente para que usted solito lo haga, ¿ya? Yo le pongo más tiempo para que marque. Listo. Ahí va. Porque dicen muy rápido. Ya. Ahí va. Listen for fun. Number one. Be. Listen and check. Listo. Number one. Number one. Egg. Egg. Ya. Number two. Listos. Number two. Frog. Frog. Ya. Marque, por favor. Marque. Number three. Number three. Girl. Girl. Marque, por favor. Number three. Number three. Listo. Number four. Number four. Number four. Number four. Gift. Ya le repito. Number four. Otra vez number four. Number four. Gift. Gift. Ya. Number four. Number five. Listos. Five, five. Number five. Goat. Goat. Listos. Number five. Vamos con number six. Number six. Six, six. Dice. Number six. Hat. Hat. Correcto. Uy. Number six. Ya. Ahora sí. Vamos con la niña. Ainhoa. Cherrez. Ainhoa, Cherrez. Ainhoa. Ya. Number two. ¿Qué marcó usted? ¿Qué dibujito marcó? A ver, dícteme. Frog o goat. ¿Cuál de los dos? H. La dos, la dos. Este. ¿Cuál marcó usted? Frog o goat. ¿Cuál puso aquí? Aquí. O aquí. ¿Cuál puso usted? Frog. Correcto, frog. Ahí está. Así debe haber puesto. Frog. El sapito. Frog. A ver, ¿cómo dice Cherrez? Frog. Frog. Eso. Frog. ¿Otra vez? Frog. Frog. Eso. Muy bien. Camila. Camila Coyahuaso. Number three. ¿Qué puso usted? Disc o girl. ¿Cuál puso usted? ¿Cuál? Disc o girl. ¿Cuál puso? Camila. Camila Coyahuaso. Ponga audio, Camilita. Yeah. Ah, ya. Correcto. Girl me dice esta de aquí. Muy bien. Girl. Yeah. Number four. Ayúdeme, Mario García. ¿Cuál puso? Mario. Sí, diga. ¿Qué página es? Buena pregunta. Estamos en la veinticinco del student book. Ya, ahí está. Student book. Student book. Ahí le puso arribita. Student. Student book. Ya, ahí tiene. Student book. Ya. Por favor, Mario García. Number four. ¿Qué puso usted? Gift o hat. Mario. Gift. Correcto. Gift. Muy bien. Gift. Vamos con Liam. 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 Sí, tickets. Number five. ¿Cuál puso usted? Goat o elefant. Todavía estoy. Todavía pongo su no. ¿Cuál puso? ¿Cuál puso? Goat o elefant. ¿Cuál puso? ¿No está Liam? Sí está. Sí no se acaba de abrir el libro. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Ah, ya, elefant dice. A ver, veamos si es cierto. Elefant me dice. A ver, veamos, escuche, por favor, si es que es elefant. Number five. Gift. Number five. Goat. Goat. No, no ha sido elefant. Es goat. Goat. Así debe estar marcado. Mire, mire. Así. Goat. Goat. No es elefant. Es goat. Vamos con Dylan. Licta. Dylan. Pero ya hay baño. Sí, vaya. Dylan. Dylan, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? A ver, Dylan. ¿Dónde lo veo? No lo veo. Ya está lista. Ok, Dylan. En la número seis. Number six, six. ¿Qué puso usted? Ball o hat. ¿Cuál puso? Hat. ¿Así? Hat, correcto. Hat. Hat. Muy bien. Ahora le voy a escuchar al siguiente niño. Me da el nombre del dibujito que ha marcado. Abigail. ¿Abigail? 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 Ya viene el profe, se fue al baño. Se fue al baño. Ya viene un momentito. Ajá. Ya, la espero. Ámbar. 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 Presente. Ok, ámbar. Este dibujito, ayúdeme. ¿Cómo le llamamos a este dibujito? Este. Fish o egg? ¿Cómo le llama? Abigail. ¿Qué digo? Ámbar, ámbar. Ámbar, ¿cómo le llama? ¿Cómo le llama? Ej. ¿Cómo le llama? Ej. ¿Cómo? Ej. Eso. Se llama ej. Ya. Siga. Camila. Paula, Camila. Paula. Ej. ¿Cómo le llama a este que está acá abajito? Number two. ¿Cómo le llamamos? Frog. Frog. Muy bien. Frog. Frog. Mira, así está. Frog. Ya, listo. Vamos con Matías. Matías. ¿Y este cómo le llamamos? G. G. ¿Cómo le llama a este? G. G. Dígalo. Gap. Sí, pero ¿cómo le llama a este dibujito? Girl. Girl. Muy bien. Girl. Girl. Sandoval, Michelle. Sandoval, Michelle. 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 Está un poquito bajo el audio de Michelle. A ver, vamos. A ver, Michelle. ¿Cómo le llama a este dibujito? G. G. A ver. Diga. Gift. Gift. A ver. Gift. Diga. Gift. Eso, ya. Muy bien. Ya le vi los labios que dice gift. Adaís Vallejo. Adaís. ¿Cómo le dice? Number five. ¿Cómo le llama a este dibujito? Number five. ¿Adaís? Goat. Goat. Correcto. G. G. Goat. Así, mire. Goat. Correcto. Goat. Y el ultimito. ¿Cómo le llama a Abigail? ¿Cómo le llama a este? A ver. Number six, six, six. ¿Cómo le llama? ¿Ya llegó? No llegó todavía. No llega todavía. A ver. G. Ah, ¿ya llegó a Abigail? G. 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 Correcto. Borramos esto. Borramos, ya está. Y continuamos nuevamente la que nos salimos. A ver. La que sigue dice. A ver. Dice así. Mire, mire, mire. A ver. Vamos a ver quién me atiende antes de continuar con esta parte. Vamos a ver. A ver, le veo, le veo, le veo. A ver cada uno con. A ver dónde está. Ya, por ahí sí le veo. A ver. Come your hair. Come your hair. Come your hair. Touch your head. Touch your head. Touch your head. Eso. Muy bien. Brush your teeth. Brush your teeth. El niño que me está atendiendo ya le pongo acá una carita feliz. A ver, sigue el siguiente. A ver, ¿cómo dice? A ver. Wash your ears. Wash. Wash your ears. Wash, wash. A ver, solamente un niño me está siguiendo. Y el otro niño. A ver. Wash. Wash your ears. Eso, dile. Muy bien. Armas. Ya, otro. Raise your hand. Raise your hand. Touch your nose. Touch your nose. Count your fingers. One, two, three, four, five. Muy bien. Close your eyes. Close your eyes. Muy bien. Ya sí me ha estado atendiendo. Eso, y faltó el go to sleep. Muy bien. Eric Cedeño me ganó. Go to sleep. Ya, listo, Eric. Wake up. Wake up. Ya, se despierta. Muy bien, Eric. Me hizo acuerdo del go to sleep. Ahora, en la pantalla de su computador, usted tiene un profesor y un niño y usted escoge. Listo, ya le nombro quién va a escoger. Yo le doy cuatro frases y usted escoge la que sea correcta. Yo le digo, turn around, look at me, come here, go back. Repito, ¿cuál de las cuatro frases que escuchó escogemos? Turn around, look at me, come here, o go back. A ver, ¿cuál le ponemos? Me ayuda la niña. ¿Cuál niña? Niño. A ver, veamos por acá. Empecemos por acá arriba. A ver, Apolo, Leonel. Apolo. Apolo. Ok, niño, Apolo, Leonel. ¿Cuál le escogemos? Escuche. Yo digo, turn around, look at me, come here, or go back. ¿Cuál le ponemos, Leonel? Repito, turn around, look at me, come here, or go back. ¿Cuál le ponemos? ¿Cuál le ponemos? Go back. Go back. Dice, go back. A ver, vamos a ver si es go back. Usted me dice, esta me dice usted, go back. Ya, mire su librito, la página anterior, la veinticuatro. Mire su librito en la veinticuatro. La primera es, come here, mire, ha sido come here. La segunda dice, go back. La de más abajito, turn around, turn around. Y la última dice, look at me. Entonces, no ha sido go back. ¿Cuál ha sido, Leonel? ¿Cuál ha sido? Diga, come here. Repita, come here. Eso, come here. Ya, muy bien, come here. Vamos con la siguiente. Ayúdeme, Dylan, armas. Dylan. Dylan. Ok, Dylan. Atento a la siguiente. ¿Cuál escoge usted? Escuche, digo, turn around, look at me, come here or go back. ¿Cuál de las cuatro que usted escucha? Escuche, turn around, look at me, come here or go back. ¿Cuál, cuál? Go back. Go back. Correcto, correcto. La respuesta es go back. Ese sí es go back. Y si le ve una flechita aquí, justo le dice, regrese, le dice, ¿no? Mira, aquí dice una flechita. Go back. Listo, vamos. La siguiente dice, a ver, para el niño o la niña, ah, Bianca. Ok, Bianca. ¿Bianca? Presente. Ya, mire el siguiente dibujito. Escoja, por favor. Turn around, look at me, come here or go back. ¿Cuál le ponemos? Repito. Turn around, look at me, come here or go back. ¿Cuál? Eso, muy bien. Turn around. Turn around. Sí, le veo una flechita que dice, que se dé la vueltita, le dice, ¿no? Turn around. Mire, mire, ahí está. Aquí, mire. Turn around, mire. Ahí está la flechita. Listo, turn around. Muy bien. Dice la última, a ver, veamos qué dice la última. Mire el dibujito. Me ayuda, me ayuda. Annie Calderón. Annie. Escoja. Turn around, look at me, come here or go back. ¿Cuál escogemos? Annie. Annie. Look at me. Look at me. Correcto. Look. Look at me. Qué bien. Look at me. Ahora, ¿cómo decíamos? A ver, no sé si aprendimos la canción que dice así, no sé. A ver, ayúdeme si es que sabemos, Bianca. ¿Bianca? Bianca, si practicamos, this is the way. Sí. A ver, ¿cómo decían? Cuando usted decía, touch your head, this is the way. 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 Touch, 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 touch. Touch, 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 touch. Perfecto. Bravo. Excelente, Bianca. Ahora, Bianca, ayúdeme con el turn around. A ver. This is the way. I turn around, turn around, turn around. A ver. This is the way. Turn around, turn around, turn around. This is the way. Halloween. The teacher. Turn, 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 turn. No sé, Efraín. Podemos cantar la canción de Happy Happy. Ya no me acuerdo. Ah, ya no se acuerda. Ya le vamos a ver. Ya le vamos a ver rapidito. Ya. A ver, usted, Eric Cedeño. Ayúdeme con esta. A ver, permítame, le cambio de dibujito. A ver, esta. Ayúdeme con esta. This is the way. This is the way. I come here. Come here. Come here. A ver. I come here. Come here. Come here. This is the way. I come here following the teacher. Following the teacher. Come, 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 come. Come, 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 come. Muy bien. Vamos con otro dibujito. Este. A ver, ayúdeme. A ver, ayúdeme. Mario García. Mario. 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 Ya. Listo. A ver, Mario. Ayúdeme con. This is the way. I go back. Go back. Go back. A ver. muy bien y ahora este que dice look at me la niña el niño vamos a ver quién está distraído para ponerle una carita triste a no todos están atendiendo a ver me ayuda a daís a ver a daís this is the way I look at me this is the way I look at you look at you look at you look 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 bravo bravo excelente a daís a daís qué linda perfecto vea facilito como habla inglés listo nos vemos la próxima clase bye 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 gracias gracias